¿Qué es la ciudad más inclusiva? Que piense primero en las personas y después en los negocios y porque hemos demostrado tener iniciativas porque no nos alcanza solamente con protestar contra el gobierno de la ciudad, sino que además tenemos una propuesta de gobierno progresista para la Ciudad de Buenos Aires. Le falta una mirada más humana, le falta transformar una ciudad grande en una gran ciudad. La Ciudad de Buenos Aires tiene todos los problemas de una ciudad grande, pero debe convertirse en una gran ciudad. Y para eso necesita un gobierno que cambie la perspectiva con la cual se trabaja desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno es una ley de oficina pública de alquileres para que el Estado ponga en alquiler todos aquellos bienes que tiene, que son un montón, en condiciones de ser alquilados en el mercado de alquiler. Y que a la vez invite a privados que tienen sus bienes desvalorizados, en muy mal estado, que también se acojan a este sistema. Y donde también estarían los llamados inmuebles sociosos una vez declarados como tales. Lo que estamos poniendo es el inmueble en el sistema de alquiler, pero la renta de ese alquiler seguiría siendo para el dueño del inmueble. De esta manera bajaríamos los precios de alquiler en el sistema este y eso llevaría o induciría a la baja en el resto de los alquileres en la ciudad. Sería una oferta muy importante, ya con los bienes que tiene la ciudad sería muy importante. Ese es un proyecto. El otro tiene que ver con lo que son derechos y lo que son el derecho a la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos presentando, presentamos toda una serie de iniciativas que ya tienen algunos proyectos parlamentarios nuestros en la legislatura. Uno incluso ha probado que la modificación de la línea H de subtes que la unimos con la línea C. Tenemos una propuesta de reactivación del tranvía en la ciudad de Buenos Aires. Por esto, yo te decía, de una gran ciudad, una ciudad grande que se transforme en una gran ciudad. El tranvía claramente es un salto de calidad en la vida de todos nosotros. Estamos proponiendo justamente que llegue, haya un tranvía en Libertador, todo por Libertador hasta Vicente López. Reactivar el tranvía del Este, que vaya de Retiro a Constitución. Otro tranvía que una Pompeya con Plaza Italia y obviamente la red de Subte, que por ahí pasan buena parte de las soluciones a la movilidad en la ciudad de Buenos Aires.